Música Hey comelones y hemos llegado a un sitio que se vino directamente desde Maicao por la ciudad de Barranquilla y me dijeron tienes que ir a probar un perro innovador que ellos tienen se llama el suizo Mitimiti y también me comentaron que las picadas que ellos venden son de locura así que señores hemos llegado a high level se encuentra en el norte de Barranquilla más exactamente en la carrera 46 con 84 número 62 Hey vamos a llegar a este lugar te vamos a mostrar cartas, precios y te vamos a hablar de la comida esto significa que activamos el modo comelón Hey la manera más fácil de llegar a high level calle 84 sobre carrera 46 al lado del hotel Windsor ahí se encuentra donde vamos a comer hoy vamos y como vamos a comer bastante miren por acá tengo compañía el pelado Nassir el pelado Jaime y la que no puede fallar esta dieta pero no lo entiendo vamos a mostrarte la carta por acá de high level y por acá tenemos el menú de high level los perros calientes por ahí sus precios pero el que vamos a probar aquí está el Mitimiti de la casa salchichia suiza con butifarra y chorizo y también vamos a tener la oportunidad de probar una de esas salvajadas las high level 3x4 bueno ya vimos que es lo que vamos a pedir entonces como a mí me gusta entrar a la cocina y mostrarles a ustedes la preparación de la comida vámonos para la cocina ¡Gracias! 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 no ¡Qué belleza, que belleza, que belleza, que belleza! Bueno, el perro caliente y el Bionazzi y el Bionazzi nos vamos con la picada, pero también vamos a probar el suizo miti miti que está bien bacano, chorizo, butifarra y su salsicha suiza, que vaina tan innovadora, bien bacana, ¿cómo lo vieron ahí? Fierme, está buena, vamos a probarla para ver, vamos a ver qué pasa, está bien el pan suavecito, vamos a ver A ver, tiene los gatos El pan, full suavecito, la salsicha está rica y la salsa está bella, me encanta, está muy rico Vamos a confirmar lo que dice Katherine Está bueno, full rico Esa combinación de sabores de salsicha suiza con multifarra y chorizo en un perro caliente queso costeño y queso gratinado, está muy bueno este perro Wow La salvajada 3x4 A ver, a ver qué tal Tienes los datos dios Jaime Salsa excelente, los ingredientes super nice El tibonazir Los ingredientes asados en su punto, sabor, la super salsa especial de la casa, es otro nivel Recomendado Recomendadísimo Bueno, quiero decirte que es una picada que trae pollo, cerdo, chorizo, butifarra, saququia suiza, bollo, papa frita Y hemos pedido un gratinado adicional que cuesta 8 mil pesos Vamos a probarla Y todo está perfecto, muy bien asado, la papa super bien frita, sequita, crocante y seca Y la salsa de verdad, que la salsa está... Wow Se vino High Level de Maicapa Barranquilla pegando duro Vengan a probarla, porque no es lo mismo ustedes viendo por pantalla, que haciendo esto Si pudimos Misión cumplida Se hizo el trabajo, ahora te voy a tirar unos datos al final del video Hey, luego de terminar esta tremenda picada Bueno, les digo que estos seguidores salieron muy contentos Hey, quiero decirte algo El gratinado puesto 8 mil pesos, porque trae jamón, tocineta Maíz Y su verdurito también, ¿verdad? Entonces vale la pena pagar El valor del perro son 12 mil pesos Y eso es cantidad Sabroso, ¿verdad? Hey, 12 barras, el suizo miti miti Y 40 mil pesos la picada de 3 o 4 personas Vale la pena, ¿no? Claro A mí me encantó Pueden venir con su combo A comer aquí, que quedan satisfechos Háblame de la salsa Excelente la salsa No quisieron dar el toque secreto de la salsa, pero Hay que averiguarse Tienen que venir aquí para poder probarla Hey, no siendo más High level Ya vino acá a la ciudad de Barranquilla A conquistarla Hey, por aquí abajo te voy a dar mis redes sociales Para que me sigas Recuerda compartir este video Seguirme en la página de Facebook Suscribirte en mi canal de YouTube Y nos vemos en un próximo video Chao